Todo el año tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad. 101.7 FM necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Somos una gran familia. Somos la FM de Dios. Recuerda nuestra dirección en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. ¿Cómo tenemos que estar con la palabra del día? ¿Cómo hacemos para escuchar? ¿Cómo hacemos para escuchar? ¿Cómo podemos decirle al Señor, Señor, reconozco que soy muy distraído o distraída? Porque las damas también son distraídas, muy distraídas. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros tener, escuchar la palabra de Dios? Mire esto, miren esto. Dice la carta del apóstol San Pablo que le escribe a Tito, en el capítulo 2, del 1 al 8, pero que es para nosotros en este tiempo, porque el Espíritu Santo se manifiesta en quien quiere, como quiere y cuando quiere. A ver, el Espíritu Santo se manifiesta en quien quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces, pues el Espíritu Santo se quiere manifestar en nosotros para exhortarnos hoy. Sí, sí, dice, querido hermano, dos puntos, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Con la qué? ¿Con la qué? ¿Con la qué? ¿Con la qué? Con la sana doctrina. Cuidado, y usted está leyendo otras cosas que le defían de la sana doctrina. Cuidado, y usted está con mucha, mucha sabiduría de cosas que no son de Dios. Dios, ay, Ave María Purísima, sí, Señor, cosas que no son de Dios, nos desviamos. Porque, ay, no yo aprendí de tal cosa. Un momentico, eso, por eso necesitamos estar con el catecismo universal, con esa experiencia hermosa que el Señor nos ha dado, con ese documento que podemos nosotros entender, el documento, oigan, ese documento de Aparecida en Brasil, ¿ah? Aparecida en Brasil. Sí, porque recordemos que la iglesia es madre y maestra, ¿no? Entonces, enseñando, ahorita yo, de verdad que tengo un grande deseo de conocer el del Papa, todos somos hermanos, ¿no? Entonces, eso, porque es que es la iglesia misma enseñándonos, ¿no? De la boca del Monseñor Mario, escuché yo, allá en el Palacio justamente, que estábamos grabando un programa, este, ¿qué escuché? Que el Monseñor estaba diciendo que él, en el documento de Aparecida, este, la reunión de obispos, y que le decía el Señor, el Papa, le decía, ustedes, ¿saben por qué mucha gente se va de la iglesia? Porque ustedes, y lo señaló a todos los obispos ahí, ustedes no predican el Evangelio. Entonces, necesitamos predicar el Evangelio. Si eso lo dijo en Aparecida, el Papa, y lo dijo, se lo escuché al obispo. Entonces, dice aquí, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Precisamente, saber que Jesucristo es el Señor, el Evangelio, necesitamos la novedad del Evangelio. La buena nueva. La buena nueva, siempre está. Dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y entonces continúa, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y a la paciencia. ¿Cómo dice ahí el primer versículo, Isidra Méndez? Dice, lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Con la sana enseñanza. Los ancianos deben ser serios, respetables y de buen juicio, sanos en su fe, en su amor y en su fortaleza para soportar el sufrimiento. Ajá, los ancianos, hasta ahí. Porque después se meten con las damas también, ¿no? Pero vamos con los ancianos. Y en el versículo 5, en el versículo 25 de, en el capítulo 25 de Eclesiástico, dice, dice, escuchen esto, Isidra, hay tres cosas que me gustan y que agradan a Dios. ¿Que agradan a quién? A Dios. Y a los hombres. La concordia entre los hermanos. ¿La qué? Concordia entre los hermanos. La amistad entre los vecinos. Amistad entre los vecinos. Intra, y, y, y la armonía entre los esposos. Ajá, qué bueno, ¿no? Ah, entiéndeme, ¿no? Y armonía entre los esposos. Los esposos. Ajá. Y hay tres cosas de personas que detesto. Dice Eclesiástica 25, cuyo modo de vivir me molesta mucho. El pobre orgulloso. El rico tacaño. Y el viejo mujeriego y tonto. ¿Cómo le parece a usted eso? Y el viejo. Mujeriego y tonto. Eso le dice el viejo verde, ¿no? ¿Ah? El viejo. El viejo. Viejo verde. Viejo verde. Ajá. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros aprender de este texto? Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. En el amor y la... Porque hay unos que tienen amor, pero no tienen paciencia. Cuando acuerdan, pierden la paciencia. ¿Qué es la paciencia, Isidra? La ciencia de la paz. ¿Ah? La ciencia de la paz. Esa es la paciencia. ¡Uy! ¡Uy! Sí, señor. Gloria a Dios. Este es mi esposa, Isidra. Entonces, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Por eso necesitamos evangelizar a todo mundo. Pero especialmente, nosotros tenemos que comenzar a llevar a las personas a que vivan en esa reverencia con el Señor. ¿Por qué? Porque uno le puede preguntar a una persona... Yo venía pensando, ¿cómo entrarle para hablar a una persona que necesita, que ya está un poco mayor, hablarle del Señor? Pero, ¿cómo? Y la pregunta es muy fácil. Esa pregunta. ¿Dónde piensa usted pasar la eternidad? Y con la exageración, la eternidad. Porque aquí es una amigajita de vida. ¿Cuántos son aquí? Dice la palabra 80 años cuando se ve muy robusto. ¿80 años? ¡Ah, caramba! 80 años, sí. Mucho cuidado con lo que está diciendo y mirando y así todo. No, es que se dice la palabra. Cuando se ve muy robusto, porque ¿cuántas no llegan? O sea, de verdad, ¿cuántas veces uno ve personas que vienen tan jóvenes? Bueno, 120 años el... ¿cómo se llama? Moisés. Moisés y con sano juicio, ¿no? Esa parte sí le gusta a usted, ¿no? No, esa es la Leo, me la aprendí, ¿no? Y bueno, Señor, cuando tú quieras, porque estoy en tus manos, pero 120 años, bueno. Bueno, este, el señor Ciro, si nos está escuchando, dice por allá, este, 140 años. Bueno, pero mire, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos preguntar, ¿dónde va a pasar la eternidad, la eternidad. Y entonces, tener conciencia que no podemos, yo siempre digo aquí, no podemos perder, ¿cómo es que dicen? Ah, no, es que aquí no juegan bolas criollas, ¿no? O sí. Este, Abraham. Abraham, ¿cómo es que dicen los que juegan bolas criollas? Cuando tiene el mingo cerquita de la bola, dice, yo no puedo perder ese boche, ¿ah? Entonces, yo no puedo perder la salvación. Mucho cuidado, mi querido amigo, con perder la salvación. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento nos llega ese momento. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Estar preparado. Todos estos días, ¿cuándo fue? Teníamos lo de las lámparas encendidas. O sea, tener ya lámparas encendidas. Estar preparado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que lo que llamas tú? Hilo conductor que trae la palabra. Ese hilo conductor de la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando para los momentos más solemnes de esos, bueno, de la... De cada uno de los tiempos. De los tiempos de la liturgia. Sí. Entonces, ahora vienen las ancianas. ¿Qué dice por aquí? A ver, vamos a ver qué dice con las ancianas. A mí no me mire, ¿no? No, no. Igualmente las ancianas, yo no soy anciana, yo soy también joven. Una muchacha. Sí, señor. Claro bien. Igualmente las ancianas deben ponerse... Respetables. Portarse con reverencia y no ser chismosas. ¿Qué, qué? ¿No ser qué? No, portarse con reverencia y no ser chismosas. No, no, yo no escucho, perdóneme, discúlpeme, mi querido señor. Portarse con reverencia y no ser chismosas. No ser chismosas. Ni emborracharse. Ah, caramba, también se borrachan. Sí, deben dar buen ejemplo y enseñar a los jóvenes a amar y a sus esposos y a sus hijos. ¿A las jóvenes? Deben enseñar a los jóvenes. A las jóvenes, enseñarles a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿A quién tienen que enseñarles a amar? A las jóvenes, a amar a sus esposos y a sus hijos. Porque viene una persona, viene una niña de esas que está llorando porque peleó con el esposo. Entonces viene y habla con una señora de esas y la señora de esas, como no tiene ninguna, nada, no va a nada. Divorce ese hombre, usted está buena moza, usted puede conseguirse otro. Esa es la clase, esa es la clase que le da una persona, una señora de esas mayores, respetables. Es capaz de decirle eso a una niña. Cuando, cuando se tiene, cuando no se tiene. Temor a Dios. Temor a Dios. Ni se tiene sabiduría de Dios para poder dar un buen consejo a tiempo, ¿no? Dígame, una niña de esas que haya ido a, ¿cómo se llama? A sellar ese amor en el altar. ¿Cómo tiene que decirle? Aconsejar a esa niña y decirle, no, mire, la vida no es fácil, mire, yo tengo tal cosa. Y tiene el testimonio para darlo. Dice, esta dice, que se obtengan de murmurar y de tomar mucho vino, que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser sensatas. A sus hijas, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas, obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nadie pueda hablar mal del evangelio. ¿Qué dice? Para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Del mensaje de Dios. Exactamente. El testimonio es una cosa muy tremenda, muy extraordinaria. El testimonio arrastra, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Canto o vamos a música? ¿Canto yo canto? No, no. Mejor. Mejor vamos a música, Abraham. Gracias.